El reglamento no dice nada de que haya que besar imágenes. No soy creyente y no voy a besuquear el pie a ningún muñeco. Oye, es lo que pasa aquí todas las noches. Esa gente son uno asesino y quieren acabar con todas nosotras. Y si no lo ve, es que eres tonta. ¿De qué me sirve estar aquí encerrada si a ninguno de vosotros le importa una mierda? Y me despacháis diciendo que es la menopausia. María, pero si te estoy diciendo... Yo ni entras con temblores. Un día fatigada, la otra eufórica, hoy deprimida, mañana hiperactiva. Y estas migrañas que no se me quitan. Vale, bien, tú dime todo lo que te pasa. ¿Qué me va a pasar? ¡Que ya no puedo más! Vale, vale, ya se lo digo yo. ¿Decirme qué? Nada, una cosita sobre lo de venirte a vivir con nosotros. Ay, no me digas más. Y yo he pensado lo mismo. No estoy preparado. ¿De verdad? ¿Qué? No sabíamos cómo solucionarlo. Pues muy sencillo, cambiando la bañera por un plato de ducha. ¿Cómo? A ver, que yo ya tengo una edad. Y si voy a vivir aquí, no puedo estar haciendo puenting cada vez que me quiera bañar. ¿Y qué le iba a decir? Que tienes una reputación. Y cuando se tiene una reputación, hay cosas que no pueden hacerse. Bueno, yo marcho ya a casa, que está tu tía sola. Te he planchado las camisas. Y te he dejado la cena en la cocina. Mañana nos vemos, mi niño. No, 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 no. Y yo le vi dejarme enternecer mirándote tus ojitos azules. Y haberte dejado a su merced. En vez de entregarte a una buena familia cristiana. ¿Buena? ¿Tienes algo en contra de la familia que te crió? ¿Usted qué cree? Todo lo que tienes, todo lo que has conseguido, es gracias a los Castro. Así que aunque seas un bastardo, no deberías revolverte contra el apellido que tanto te ha dado. Es como teníamos que haber venido antes. Te lo llevo diciendo un mes. Y ya estoy aquí, ya he venido. Y he estado trabajando, no he estado haciendo nada malo. No, no he contrabajado ni lo único que sabes hacer. Claro, y estoy normal, no me pasa nada. ¿Normal? Estoy normal. Pues muy normal no es cuando escupes sangre cada vez que lo haces. Sí, de higos a brevas. Pero sabe de qué tonterías era esta. ¿No ves? Ya estás usado. ¿Verdad? Esto es de todo lo que trabajas y de tomártelo todo tras el pecho. No, 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 no.